Esta vez ya no soporto la terrible soledad, yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras bien o mal. Llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras por maldad o por amor. Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más, quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Llévame, de ser posible, hasta la misma forma total, no con un beso nada más, quiero ser tuyo. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras por maldad o por amor. Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más, quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal.